Últimos minutos de Simplemente Corrientes y escuchamos la reflexión del padre Roberto Pini desde la parroquia Virgen de Itatí. Muy buenos días a todos, nos reencontramos nuevamente, espero que hayan tenido una buena semana y pidamos a Dios que pasen en familia esta semana que concluye. Y recordemos que este domingo nos encontramos en el Evangelio con una frase muy hermosa de Jesús que dice Así como yo los he amado, le pido también que se amen los unos a los otros y en esto consiste el mandamiento que le doy. Qué importante es el tema del amor en este tiempo, pero no el amor como lo comprende el mundo, el mismo Jesús va a decir en el Evangelio de Juan en otro pasaje. Justamente el amor que tenemos los cristianos es brindar hacia aquellos que están desprotegidos y sobre todo en los ámbitos a veces donde hay violencia, ya sea en el trabajo, en la calle. Somos testigos y padecemos un estado de violencia y de agresividad. En ese lugar los cristianos tenemos que ser signo del amor del resucitado. Que Dios los bendiga y que tengamos el inicio de una buena semana. La bendición de Dios esté siempre con cada uno de ustedes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.